qué tal amigos hoy día vamos a poner a prueba un programa de recuperación de datos tenorshare 4ddig esta es su página principal el link de descarga lo voy a dejar en la descripción del vídeo y en un comentario fijado aquí no nos ha pasado que hemos perdido archivos muy importantes ya sean por ejemplo de la universidad como la tesis algún archivo del trabajo del colegio o simplemente queremos revivir o recuperar esas fotos o vídeos que teníamos años atrás que se volvieron muy importantes y queremos tenerlas de nuevo pues bien para esto este programa nos va a ayudar como ven lo tenemos para windows y también para mac el proceso de instalación es muy fácil simplemente le damos para windows pueden comprarla directamente pero en este caso vamos a utilizar la prueba gratis abrimos el archivo de descarga damos en instalar muy rápido y le damos en iniciar minimizamos por un momento para mostrar que este programa puede recuperar datos desde una laptop una pc de un disco duro una unidad usb etcétera recuperar más de mil documentos incluyendo fotos vídeos documentos y audios sean perdidos por formateo por una partición perdida corrupción sistema crasheado o virus muy importante porque a muchos ha pasado el virus simplemente nos ha eliminado algún archivo pero qué tipo de archivos puede recuperar en especial que extensión de archivo aquí la tenemos vamos a dar en más y por aquí fíjense que son muchos muchos los tipos de archivos que pueden recuperar sean fotos vídeos audios correos electrónicos de archivos documentos de oficina y más muchas muchas extensiones como pueden ver requisitos del sistema para que lo tengan en cuenta sean windows o en mac esto simplemente para la instalación muy bien ahora sí vamos al programa vamos a poner la prueba estamos ahorita con la versión gratuita como les hemos dicho vamos a poner a prueba una unidad usb y un disco duro que hay para que vean ahí la diferencia conectamos a la computadora y ahí está ya la reconoció llamada ps 30 mil que podemos hacer aquí a ver recuperar archivos en primer lugar en la computadora donde estamos sea del escritorio como ven papeleras de reciclaje o simplemente seleccionando una carpeta determinada en la cual sabemos que hemos perdido algún archivo o que simplemente queremos recuperarla por aquí tenemos también una opción de reparación avanzada recuperar datos de un sistema fallado reparar fotos que algunas veces se nos dañan y se notan como distorsionadas ese tipo de fotos son las que va a reparar con los vídeos también que hay algunos que simplemente no se abren porque están corruptos cuando antes estuvieron bien pues gracias a este programa vamos a poder repararlos pero lo más importante vamos a recuperar datos a ver como les había dicho hemos puesto un usb lo seleccionamos le damos a empezar aquí nos sale para seleccionar todo o simplemente queremos recuperar fotos simplemente vídeo documentos audio u otras extensiones vamos seleccionando de seleccionando todo lo que querramos ok en este caso voy a poner todo y le damos a escanear todos los tipos de archivos en mi caso está empieza a recuperar como ven en la parte superior va mostrando los archivos encontrados el tiempo restante el tiempo de espera la cual puede demorar este proceso dos minutos con 34 segundos muy bien vamos a agrandar un poco esta zona de aquí archivos existentes simplemente los que ya estaban en la usb que por cierto les voy a enseñar para que todo esté bien aquí está mi usb hay 4 gigas con 81 megas ocupadas estos son los archivos normales los cuales son juegos para una ps3 archivos pkg por aquí archivos rap más archivos rap más archivos rap pkgs por aquí un único software que se encuentra en esta unidad usb muy bien por aquí más pkg más juegos emuladores y sus respectivas roms y ya está fotos y vídeos no hay como ven esperemos que el programa pues recupere eso y si las encuentran van a ser fotos pero muy muy antiguas ya que como ven esta usb únicamente ha sido usada pues para una ps3 a ver cómo va avanzando va en 54% va encontrando muchos como ven como les seguía diciendo estos son los archivos existentes los que ya están en la usb simplemente y aquí está lo que nos importa archivos eliminados a ver ha encontrado vídeos las fechas de modificación como ven del 2033 obviamente esto es un error sobre todo cuando son vídeos que han sido sacados de una cámara en la cual el formato de fecha obviamente han estado mal y simplemente la computadora así lo copia vamos a ver si encuentra por allí alguna foto aquí ha encontrado archivos rap 2019 muy bien aquí en ubicación perdida en el cual no ha encontrado la carpeta más archivos rap del 2018 archivos raw ya va acabando van 92% vamos viendo aquí que ha encontrado muy bien ha encontrado fotos no nos aparece la fecha bueno no importa la cosa es que nos aparezcan los archivos deben ser muy muy antiguos de archivos comprimidos mp4 por aquí ahí está acabado se han encontrado 24 mil 84 archivos bien damos en entendido y acabó el proceso sigamos viendo y aquí nos aparece una fecha como ven 2009 wow muy muy antiguo 2008 por ahora aparentemente muy muy bien la recuperación de archivos muy muy antiguos tantas formativas que le ha dado a esa unidad usb y aún así ha recuperado muchos a ver pero lo importante con la versión gratuita únicamente van a poder ver los archivos ver lo que les importa recuperar y tomar la decisión pues de comprar este grandioso software porque a ver si le damos a recuperar no sale simplemente que debemos actualizar a la versión pro vamos a darle en registrarse por aquí ya tengo una cuenta y una licencia lo mismo van a hacer ustedes si deciden comprar este software y le vamos a dar en registrarse ya está entonces minimizamos esto tenemos licencia por un mes para una computadora ok y nos aparece de frente el archivo que habíamos solicitado recuperar y ahora nos sale para elegir la ruta donde queremos recuperar ese archivo donde queremos guardarlo es muy importante que lo guarden en una unidad diferente es decir si están recuperando un archivo de un disco duro de su computadora guárdenlo en una unidad usb y si es de una unidad usb pues guárdenlo en su computadora o simplemente en otra usb pero que sea distinto al origen donde está ese archivo así no se va a sobre escribir pues nada como estoy recuperando de mi usb obviamente no lo voy a guardar ahí de nuevo vamos a guardarlo en mi computadora en la unidad recuperación ahí está ahora sí recuperar recuperación completada muy rápido como ven entramos aquí ahí está el nombre de software entramos entramos archivo raw png y ahí estaba esta era la foto seguramente de algún vídeo que tenía que hacer necesitaba el logo que sea muy bien está perfecto sin ningún error se abre con normalidad del archivo vamos a probar con un vídeo rápidamente entramos aquí mp4 y vamos a elegir a ver este de 65 megas no tiene fecha vamos a ver recuperar ya sabemos en el disco y carpeta recuperación le damos aquí de frente de recuperados abrimos abrimos mp4 y aquí está nuestro vídeo este es el juego en este archivo debe ser del año pasado si justamente por el vídeo debe ser en las fechas de octubre muy bien el archivo está normal como ven el vídeo perfecto ha pasado a la prueba muy muy bueno a ver un mp3 uno que pese un poco más porque estos tipos de archivos deben ser de algún software que se incluyen como efectos de sonido no hay ninguno que pese siquiera un mega este de 29 que no creo que sea algo importante pero vamos a ver recuperación son esos sonidos que están en los programas aquí mp3 abrimos a ver tal como les dije es un efecto de sonido que le debe pertenecer algún programa que tenía antes ahí en la usb pero el caso es que cumplió se recuperó por aquí muchos más archivos muy bien amigos ahora vamos a pasar el disco duro en este caso se ha adaptado para que se convierta en uno externo a través de cable usb acá está unidad de usb obviamente son discos duros es uno de 500 gb totalmente vacía pero antes fue usada en una laptop luego como un disco externo para una ps4 vamos a ver qué archivo se encuentra damos en empezar seleccionar todo nuevamente y escanear el tiempo de recuperación uf es muy largo que no necesariamente es el tiempo exacto vamos a esperar y volvemos ya está por terminar como ven acabó el tiempo de espera pero aún sigue encontrando archivos 20 mil 90 archivos encontrados es muchísimo como les digo sigue sigue buscando vamos a entrar aquí los archivos raw encontramos esta extensión ico exe archivos ahorrar si fotos a ver vamos a recuperar una de una vez disco en carpeta recuperación recuperar a ver a ver a ver a ver entramos entramos png y aquí está esta foto es muy antigua cuando antes tenía un canal de karaoke muy 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 antiguo hace muchos años muchísimas más como ven aquí abajo para saber cuántas hay seleccionamos aquí la palomita y acá abajo nos aparece un montón por aquí más a ver recuperar recuperar disco e este es otro formato pues de imagen a ok aquí de nuestro amigo maluma que también por supuesto como les había dicho para los vídeos de karaoke que antes hacía sigamos bajando a ver muchos más formatos de vídeo aquí audio uf otra vez un montón vamos a ver los de mp4 vamos a abrir este recuperar y vamos ver recuperados entramos 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 a todo y aquí está ajá menos mal que está sin sonido no quiero problemas ahí con copyright con youtube vamos a pausar en su capítulo claramente de unánime muy bien vamos a cerrarlo todo perfecto nuevamente por aquí más esta vez pues como les digo antes era de una laptop y obviamente tendría que recuperar muchísimos archivos ese laptop le he tenido por más de seis años y aquí está aquí está el resultado muchos muchos archivos muchos gigas por recuperar archivos word excelente pdf es powerpoint excel de toda la familia de microsoft office vamos a hacer la prueba con un word a ver este primero recuperar carpeta recuperación ahí va más o menos pesadito de archivo a ver debe ser de alguna tarea antigua pues sí como les digo así que si quieren recuperar algún trabajo o alguna tarea este es el software que necesitan muy bien aún sigue buscando archivos como ven pero ustedes pueden por aquí detenerlo como lo vamos a hacer ahora si ya han encontrado su archivo que querían pues simplemente lo de ti damos en entendido otra opción de vista como ven donde la separan simplemente en fotos vídeos documentos audios archivos otros etcétera además como ven podemos hacer un análisis mucho más profundo por si aún no encontramos ese archivo que queremos pues tener vemos nuestros archivos y si queremos regresar al análisis rápido damos aquí y ya está hemos vuelto al análisis rápido que habíamos hecho antes pero si le damos que queremos volver al inicio ahí sí vamos a perder todos los archivos que ya habíamos encontrado tenemos que estar ya seguros de haber recuperado todo lo que necesitamos hemos vuelto aquí entonces amigos esto sería todo como ven ha funcionado muy bien tanto en la unidad usb como en el disco duro que lo he convertido a un externo para poder revisarlo completamente confiable este programa por aquí tenemos para poder cambiar el idioma para ver nuestra cuenta todos los detalles de nuestra compra centro de ayuda soporte cualquier cosita y mandan su mensaje y les van a responder y para ustedes les estaré compartiendo este código este cupón para que tengan un 30 por ciento de descuento en este software espero que hayan encontrado ese archivo que tanto necesitan cualquier duda lo dejan en los comentarios y nos vemos en un próximo vídeo bye bye no olviden que para cualquier consulta o duda nos pueden escribir por facebook que ahora le está apareciendo en la pantalla y también pueden seguirnos a través de nuestra red social instagram recuerden suscribirse a nuestro canal activar la campanita para que le lleguen las notificaciones y darle like al vídeo